Mientras armamos el arbolito, te cuento las noticias destacadas del día. Esto es lo que tenés que saber. Comodoro Rivadavia, Miguel Asencio fue declarado culpable por el femicidio de Daniela Velasco. El imputado había reconocido el asesinato de la docente y locutora en plena vía pública. Trelew otra vez hay paro de El 22 hasta el miércoles sin colectivos. Es porque los choferes no cobraron la totalidad de sus saberes y hasta no recibirlos no levantarán la medida. Con una katana y movimientos de samurái, mató a los perros de su vecino. Un hecho de inusual violencia ocurrió el miércoles en el sector de Rincón de los Lobos, en cercanías del Hoyo. Teca trabajan para restablecer la energía. Las intensas ráfagas de viento provocaron la salida de la línea de 33 KB, que une Gobernador Costa con Teca. Chubut, las clases empezarán el 27 de febrero de 2023. Terminarán el 21 de diciembre y el receso invernal irá del 17 al 28 de julio. Además, la escuela de verano comenzará el 1 de febrero y se extenderá hasta el 17.